A lo mejor es porque no has actualizado a la 1 o 2 puntos de puta madre Ah, es verdad Y por eso a lo mejor lo vemos distinto, pero vamos Hostia, a ver... Uy, 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 que me caigo, que me caigo ¿Y te deja jugar? Sí Joder, joder, que cosa más rara No puedo salir Puf, pu, 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 pu ¿Ves? Estoy como... O sea, tú ahora me ves flotando Sí Joder, mira si se acaba de caer una cabra Marrón No, que yo no veo eso Que sí, que te lo juro Mira, 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 mira Uy Mira, además puedo ver de todo el agua que hay Veo dónde termina el mundo Y todo lo que hay piedras Mira, abajo del todo hay diamantes ¿Qué dices? Que sí, coño ¿Pero qué pasa? ¿Te ves a través del suelo? Que sí Tengo poderes Qué mala pinta tiene eso, eh Yo que tú saldría y volvería a entrar No, lo dejo, lo dejo Es más, voy a hacerlo yo, eh Esto es raro Hostia, pues he bajado Tú, 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 tú Sácame, sácame del agua Sácame del agua ¿Estás ahogando? No sé, yo veo algo raro aquí Sácame, sácame Hostia, la cabra que se ha caído para abajo Sácame, sácame, por favor Espera, espera, espera Que si teletransporto ahora Está mala cosa, eh Estoy metido en una catarrata Madre mía Madre mía, tú Pues he encontrado un sitio chulo, eh Lo que pasa es que ya no sé si lo veréis igual que yo ¿Ves cómo él también ve diamante? Hay un salto ahí, eh Sácame del agua, sácame del agua Que me mareo ¿Pero si está afuera? Que no, sácame, sácame, por favor Madre mía, madre mía Sácame Dios, joder Joder, sácame de aquí Sácame de aquí ¿Ya te he sacado? Sácame, sácame Vete un poco lejos y me tele... Ahora Ahora, ahora, ahora Joder Vamos a retomar el vídeo Porque dice Luis F. que aquí hay algo interesante Vamos a... ¡Hostias! Cuatro creepers y tres esqueletos Joder ¿Qué coño? Cuatro, cinco creepers Dice, volveré en un rato Oh, este se pira Yo me voy a pirar también No sé saber nada ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos desconectamos directamente o...? Sí, luego nos conectamos otra vez con Froggy Pero... Estaría bien cerrar el vídeo con el resultado de esto No, no, no No, qué Qué malo esto, eh La voy a liar, la lio, la lio, la lio No, 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 que son cinco, tú, que son cinco Es imposible controlarlos No hay forma ¿Qué haces, qué haces? No, no, no Sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí Cabrón Me voy por arriba No me sigas, no me sigas No me sigas Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Hostia, el esqueleto! Y yo a puñetazos, tú Me matan, me bajan, me bajan ¡U summar ¿Qué haces? Uy, 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 uy Que se meten en la casa ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¿Tú que me has dejado aquí encerrado con ellos? ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? ¡Qué mala pinta! ¡Qué mala pinta! ¡Ay! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Hay uno que está bugueado que no deja de traspasar el muro ¿Están todos ahí bugueados? Pero no les puedo dar Joder, los esqueletos Mira a ver si nos pueden matar Sí, el esqueleto Me están matando los esqueletos ¿Tienen mucha vida? Un corazón y medio ¡Toma, muere! Te podría dar comida y vida O sea, comida y armas Es que están como bugueados Joder, es que hay cuatro, ¿eh? Los bajo, los bajo, los bajo Oye, pues los bajo, ¿eh? Ya está, ¿no? Creo que sí Madre mía Madre mía Bueno, esta es una buena forma de cerrar el vídeo Nos vemos en otro vídeo Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!